Así es, mañana vamos a estar inaugurando el décimo salón de fotografía a las 20 horas. Así que bueno, muy contentos de que este proyecto siga en pie durante 10 años consecutivos sin parar. Nada, así que entregaremos los premios, sí, y también las obras que están seleccionadas a la apertura de la muestra. ¿En este momento está trabajando el jurado? En este momento está trabajando el jurado, sí un poquito justo de tiempo porque bueno, nos tuvimos lunes feriado, martes con paro, así que nos pudimos conseguir el otro día con el jurado. Pero bueno, ya está todo listo, no hay problema, llegamos a tiempo. ¿Cuál ha sido la participación? Más de 250 fotos, una selección bastante acotada, elegí un jurado, un poquito más de 30 fotos. Así que bueno, nosotros ansiosos porque bueno, esto también incrementa nuestro patrimonio, porque las fotos al darse ese premio en dinero que da la Municipalidad Mercedes, las fotos son adquiridas para el museo como parte del patrimonio, así que tres de las fotos van a ser, ya van a aparecer al patrimonio del museo. A ver, ¿hasta cuándo va a quedar después la muestra aquí en el centro? 15 días, 15 días va a estar expuesto hasta la segunda semana de octubre, así que bueno, trabajando a full, y bueno, preparando otras cosas también. Eso le iba a preguntar, ¿viene un octubre también, con una movida importante? Muchísimo, sí, el primer fin de semana de octubre ya estamos con el encuentro de Literal Mambo, que es el sábado, este encuentro tiene que ver la literatura y Japón, y el domingo con el tercer ciclo de Mam Music, que viene por la tierra, así que bueno, son dos fines de semana bastante fuertes de actividad, pero contentos, ¿no? ¿Nos obliga a ustedes a tomar una preparación previa durante la semana? Sí, obviamente, sí, 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 porque bueno, toda la organización en conjunto con la Dirección de Cultura surge de acá, así que contentos. También se viene un mes, a partir de segunda quincena de octubre vamos a estar trabajando con el mes del grabado, con un importante evento que va a tener que ver la relación de cuatro instituciones, que va a ser la Escuela de Arte, nosotros, el Museo Histórico y el Centro Cultural Limonero, con los rusos, y que también eso va a estar dentro de la agenda de octubre, con charlas, inauguraciones, mucho trabajo. La última, Estela, ¿lo aprovecha el mercedino, el vecino, desde venir a visitar el Museo de Arte? Bueno, con estas temperaturas ahora se anima un poquito más, el invierno siempre baja un poco la visita del público, pero ahora la gente empieza el movimiento, los días son más lindos, más largos, así que yo creo que sí, 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 viene la gente. El Literal es un encuentro donde trae mucha gente y el Manuzzi, por suerte, hasta ahora, de los dos que hemos tenido, ha sido de gran concurrencia, así que esperamos que sea lindo y bueno, es un encuentro para todos.